¡Buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Madre mía, madre mía, atención, que hoy se viene una misión que me habéis pedido, pero un montón Esto es que me la habéis pedido en casi todos los vídeos, Rafi, por favor, sube la misión de la máquina voladora Pues, por supuesto, hoy toca esa misión Me gustaría, chicos, que si de verdad os mola esta misión, que peguéis un pedazo de like a este vídeo para así hacérmelo saber Porque yo creo que es que la voy a disfrutar tanto, esta misión, ¿verdad? Es una de mis preferidas en toda la saga de Assassin's Creed Así que, ¿estáis preparados, chicos? Pues, demos que quede, joder, madre mía, tío Iba a hacer así a la mesa y me doy la pierna, ¿de verdad? Así no se puede recibir ¿Qué os parece si nos ponemos con el vídeo? ¡Let's go! Y bueno, chicos, ya estamos aquí en la mega misión Fijaros qué música tenemos de fondo Es que me encanta la música de fondo de Venecia Y atención, porque hoy se viene la mega misión ¡Vamos a ello! ¡Qué ganas! Joder, es que menudo juegazo, de verdad Fijaros qué bonita imagen, chicos Qué bonita imagen, cómo tenemos todas las hogueras La máquina voladora de Da Vinci Y es hora de matar a otro templario Sí Esperemos que tu idea funcione Porque andamos muy justos de tiempo Escúchame bien, Ezio Tienes que volar de hoguera en hoguera Cuando pases sobre cada una de ellas El calor de las llamas volverá a elevarte Hecho Pero ten cuidado Hay arqueros apostados en los tejados Bueno, pues dale patadas O será un vuelo muy corto Ojalá hubiera un modo de usar mi espada Mientras tripulo el cacharro Bueno, al menos tienes los pies libres Si consigues acercarte lo suficiente Sin llevarte un flechazo Podrás derribarlos a patadas Genial Es ahora o nunca, amigo mío Esta misión, chicos, es de las mejores Muchos me habéis pedido Rafiti, súbela, súbela Pues venga, vamos a ello Aviador ocasional Pilota la máquina voladora de Leonardo Hasta el Palacio Ducal Ya adentro Asesina A Carlo Grimaldi Un nuevo templario Vamos a ello, joder Si es que Queda súper épico Vamos a ello, chicos Vamos a ello Atención Se viene Madre mía Es que Cómo mola Cómo mola esta misión, eh Bueno, chicos Vamos a intentar dar una patada En plan Y así conseguimos Lo que viene a ganar de ser El trofeo, ¿no? Que estaría bien Mira, 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 mira Mira qué envasada De verdad Qué maravilla, chicos Esto es flipante Mira, mira, mira Te la vas a llevar puesta Te la llevas tú puesta Te la llevas tú puesta No, si ya decía yo Que algo tenía que Que pasar, de verdad Vamos a ello Vamos a hacer un nuevo intento Al parecer No tenemos que darle Yo le estaba dando el cuadro Pero no, al parecer Primero tenemos que marcarle Una vez le hemos marcado Creo que ya nos deja Dar lo que viene y ganas De ser la patada Madre mía, chaval Es que es flipante Vamos ahí Uf, buenísima Vale, vamos a ver Si le marcamos a este hombre Vale, ahí le tengo yo marcado Y... Ahí está Ahora sí Vale Ahí estamos Trofeo ganado Batiendo las alas Es que, fijaros Qué pasada, eh Madre mía, tío Me encanta manejar Esto Buenísima Qué sensación, eh Chicos Qué sensación Vale, creo que me voy a tener Que mover por aquí Mejor Vale, voy a tener que Pillar un poquito más De fuego Que va a pillar esta Aquí, que es que Si no, no va a llegar Sé que tengo que ir por atrás Pero prefiero pillar Este fuego que tengo aquí Ese es Y ahora ya Pillo lo que viene Van a ser Esta parte Vale, porque como veis Chicos, tengo más hogueras A lo que viene Van a ser la izquierda Pero a la derecha No veo ninguna Entonces voy a ir más Por esta zona Vale, vamos a ver Si consigo dar la vuelta Aquí Vamos Me cago en la leche, tío Importante Seguir los fogones Aunque parezca mentira, chicos Y vayamos En la dirección opuesta Tenemos que hacer esto Porque si no Va a pasar Como va a pasar ahora mismo Que me he quedado Sin poder subir Hacia arriba Porque necesitaba Esta propulsión Vale, chicos Entonces necesitamos Seguir como sea Lo que vienen Van a ser estos fogones Madre mía Fijaros que pasada De verdad Es flipante Vale, esa es Vale, madre mía Si es que Menuda máquina Como mola Vale, vale Pegamos aquí un poco Esa es Vale, creo que Ahora sí Vamos a llegar Cuidado Tampoco vamos a forzar Mucho Vale A esta sí Llegamos a la derecha Y luego tendríamos ya Creo que con esta última Va a ser con la que Vamos a tener que Que jugar, eh Es decir Que esta va a ser la última Ahí Buenísima Ah, no, vale Tenemos otra más aquí Pero creo que no nos va a hacer Ni falta, ¿no? Igualmente vamos a pillarla Por si las máscas, chicos Esa es Vale, tengo Ahí lo que viene a ser el objetivo Fijaros Que pasada Madre mía Qué guapa la misión, chicos Estoy flipando, eh Vale, lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Ahí estamos Lo conseguimos Madre mía Flipante Vale Y no se han dado ni cuenta Ah, bueno, sí Se han dado cuenta Yo creo que De petados Va un poquito lejos Eso, eh Vale, chicos Os pongo en situación Quieren asesinar al Dogo Entonces Tenemos que impedirlo Para que eso no ocurra Y vamos a intentar hacerlo De una forma En sigilo Que se que a vosotros os mola Y vamos a ver si esta vez Nos sale, ¿no? Que últimamente digo En sigilo y no sale Pero aquí Vamos a intentarlo Ahí estamos Vale, perfecto Esa es ¡Alto! Señores, no beba eso Demasiado tarde El Dogo Está muerto, eh Claro Lo han envernado Lo siento, señor Pero debería haberme hecho En este caso Cuando tuvo la oportunidad Has fracasado Asesino Lo siento, señor Quería ¿Qué? ¿Qué significa todo esto? Porque tan envenenado Asesino ¡Asesino! ¡Ha matado al Dogo! ¡El Dogo está mal! Vale, vamos a bajar por aquí Y lo peor es que le cargan La culpa de hecho Claro, obviamente La gente no le conoce Pero Vale, vale Le pillamos, le pillamos ¡Eh, cuidado! La hoja culta Mejor La hoja culta La hoja culta ¡No, no, no! La hoja culta ¡Venga! Vamos ahí Madre mía Creía que le tenía que ir Y le metí un pedazo Martillazo, chaval Se la ha quitado de tontería Mira, se ha quedado hasta el suelo Normalmente Un martillazo se ha llevado, macho Y es que lo deja ahí todo épico, eh, chicos Lo deja todo épico Esto no lo entiendo, chicos ¿Por qué le echa la culpa a Ezio este hombre Cuando encima se la ha ido a impedir? Nunca lo he entendido Y es que es flipante Vale, tenemos que ir del palacio O olvidémonos de pelear Vale, vamos a hacerlo bien Vale Bueno, de aquí Es flipante, chicos ¿Cómo le cargan la culpa a Ezio Cuando encima Él no ha hecho nada? Es que él no ha hecho nada de nada Y toda la culpa va para él Vale, vamos a coger Lo que viene a ganar de ser esta góndola Y nos vamos de aquí Ya no nos pillan Imposible Vale Y ahí estamos Secuencia completada, chicos Aviador ocasional Un palacio impenetrable Joder, es que ha sido flipante esta misión, eh, chicos Me mola un montón Lo que pasa es que es eso No entiendo cómo le cargan la culpa a Ezio Cuando él no ha tenido nada que ver Pero aún así Todas las culpas van enfocadas al asesino Ezio Auditore Y bueno, chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado La verdad es que ha sido flipante Esta misión Son de las que molan Es que, es que Joder, es que Cuando vais a decir en un vídeo De as inscritos Que una misión no mola Es que de verdad, chicos Es flipante Disfruto cada misión un montón Pero es que esta Es que esta Tenía razón Rafiti sube la Por supuesto que la subo Porque es alucinante Espero que os haya gustado, chicos De si era así No olvidéis dejar vuestro mega like Y ya sabéis Si me habéis decidido en el canal Y no estáis suscritos Para alguna razón Os invito plenamente a que os suscribáis Dicho todo esto, chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós